Títulos, entre otros, que tiene, por ejemplo, el de los nuevos cortes de carne populares, que tienen un incremento. Recuerden, estos cortes se encuentran en supermercados, en carnicerías de frigoríficos, no en las carnicerías de barrio ni los almacenes. Así que no es tan fácil de encontrar y después tenés que ver si los tenés en el supermercado y la calidad que tienen. Cortes a precios muy diferentes a los precios de carnicería. De hecho, el asado, 1.600 pesos, es prácticamente la mitad. Y ayer hubo un aumento de combustibles. El aumento, olvídate del 7.6, lo que vas a ver en los subtidores es de movida entre 9.5 y 10% de aumento. YPF fue la petrolera que más subió, también es la que tiene los precios más bajos, entre Shell, entre lo que es YPF, Shell, Action y algunas estaciones de Puma, YPF siempre es la que mantiene precios más bajos, pero en esta suba fue la que mayor incremento tuvo. A partir de ahí, el combustible empezó a normalizarse la entrega. Bueno, ayer Sergio Massa y Fernanda Raberta, titular del ANSES, ministro de Economía, candidato a presidente, ampliaron los créditos de ANSES. ¿Qué quiere decir esto? ANSES te da unos créditos para jubilados que eran de hasta 400.000 pesos, ahora van a pasar a ser de 600.000 pesos. Y si sos trabajador en relación de dependencia y ganás hasta 1.980.000 pesos, vas a poder acceder hasta 1.000.000 de pesos en crédito. Tasa regalada, subsidiada, del 50% para los jubilados del 29, que la vamos a pagar todos nosotros, por supuesto, y que vos vas a poder pagar a los 3 meses la primera cuota de haber tomado el crédito, que a partir de hoy a las 10 de la mañana vas a poder pedir. ¿Sugerencia, consejo? ¿Cómo es decir, para el jubilado y para el empleado es bueno? Es un negoción, porque la tasa está regalada. En una inflación del 160% anual, una tasa del 50%, costo financiero será de 60, 65, es un regalo. ¿Te sirve? Por supuesto que te sirve. Ahora, la verdad que es inédito utilizar fondos del ANSES, subsidiar una tasa a la mitad o menos de la mitad de la inflación es una cosa increíble. Pero, ¿te sirve? No tengas dudas. Yo te digo, sugerencia, vayan todos a sacar un crédito, después veremos cómo lo pagamos todos nosotros. Y ayer la DAIA, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, condenó lo que fue la posición de la Cancillería, que básicamente se alineó con los gobiernos de izquierda de Colombia y de Chile, condenando el ataque de Israel a un supuesto centro de refugiados que dejó hace rato de ser un centro de refugiados y es un lugar, básicamente, de operaciones terroristas. Dos días antes, había estado Sergio Massa en el acto de la DAIA por los 40 años de la democracia, pero además apoyando a Israel en esta lucha contra el terrorismo internacional. Dos días antes, otro ministro del Gobierno, donde es ministro de Economía, Sergio Massa, ayer decidió condenar un ataque a los terroristas, claramente decidió apoyar al terrorismo.